Hola amigos, soy Luria, aquí les comparto el video de la propaganda de CVS. Estas ofertas van a comenzar mayo 17 y terminan mayo 23. Van a estar en oferta los productos de Coca-Cola. Gastan 15 y le regresan 5 dólares en un ICB. También los productos de Venus, de la marca Gillette. Gastan 30 y le regresan 10 dólares en un ICB. Estos otros productos que están en esta oferta, gastan 15 y les dan 5 dólares también en un extra bag. Estos otros productos de Documentos... Centres para la Caracas... Estos otros productos que están en cuenta. Estos productos aquí de comida gastan 10 y les dan 3 dólares en un extra box. Son estos productos que están aquí, son los que califican. Son estos productos que están aquí, son los que califican. Son los productos que están aquí, son los que califican. Son los productos que están aquí, son los que califican. Son los que califican. Estos productos del Physician Formula compran 1 y les van a dar 7 dólares en un ICB. Estos van a salir a buen precio esta semana. Estos van a salir a la 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 semana. Gracias. Gracias. Y las toallitas hoogies gastan 30 y les dan 10 dólares en extra box. Gracias. 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 Y eso es todo para la próxima semana. Va a haber varias ofertas buenas, pero las pueden aprovechar. Gracias por todo su apoyo. Adiós.